Llave de tu corazón Somos seres humanos Nos equivocamos Nadie es perfecto Eso es Tenía la llave de tu corazón Por un error yo lo perdí No, no estás conmigo Siento tu ausencia, corazón Quiero recuperar esa llave La llave de tu corazón Dios me dio, hazme un milagro Quiero amarlo hasta morir En la vida nos equivocamos Muchos nos equivocamos Cometemos errores Lastimamos a los seres que más amamos Errar es humano Perdonar es divino Hay que saber perdonar amigos Y así somos más felices Eso es Quiero recuperar esa llave La llave de tu corazón Dios mío, hazme un milagro Quiero amarlo hasta morir No me resigno a perderte Me voy a luchar por tu amor Por más que tú me rechaces Siempre estaré a tu lado No me resigno a perderte No me resigno a perderte Voy a luchar por tu amor Por más que tú me rechaces Siempre estaré a tu lado Ay, dale con ganas Con cariño para ti, Nelly Flory Flory Trinidad Feliz cumpleaños Esa zapateadita Esa zapateadita 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 Con ganas Múlvelo 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 Con ganas Qué rico Esa zapateadita Esa zapateadita Vamos amigos Es fin de semana Y el cuerpo lo sabe Eso es Qué rico Para todos los corazones enamorados Para aquellos corazones sufridos Así como el pío Con mucho cariño Eso es Arriba Ancash Arriba mi tierra hornillos Y amigos del Perú entero Eso es Soy como una planta de magia Que no tengo nombre ni rama Me andaré buscando amores Hasta poder conocerlo Mi mamá 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 Cómo duele el corazón, cómo duele el corazón Cuando amas a un corazón prohibido A un amor imposible, cómo duele el corazón Pero el amor es así, cuando el corazón se remora La razón no cuenta que vive el amor ¡Vamos! ¡Lori! ¡Azul! Mi mapa gran, cómo ya larga Mi mapa gran, guay, a lo larga Managoya que ya chacan Qué dolor siento en mi corazón Mi mapa gran, cómo ya larga Mi mapa gran, guay, a lo larga Managoya que ya chacan Ay, cholito pretencioso Mi mapa gran, cómo ya larga Mi mapa gran, guay, a lo larga Managoya que ya chacan Ay, cholito pretencioso Eso Vamos con bailar Eso Básale Básalo Qué rico Qué rico Esa zapateadita Desarraquinto maestro Ay, qué rico Así se goza Qué rico Qué rico Eso es Suavecito pero rico Y yo soy tu chica enamorada Con mucho cariño Para todos los corazones enamorados Soy tu chica enamorada Tú lo sabes Soy la niña de tus ojos Tú lo sabes bien Tú me quieres Nos amamos Es la verdad Por más que intentes separarnos Nunca podrás Tú me quieres Nos amamos Es la verdad Por más que intentes separarnos Nunca podrás Yo soy tu chica enamorada Y tú lo sabes Nada de nadie nos puede separar Tú y yo Hasta que la muerte nos separe Eso Soy tu luna Tú eres mi sol La vida mía Me enriquece la pobreza Felicidad Es una porque no nací Tengo el corazón Por más que intentes separarnos Nunca podrás Es un amor Es un amor Que no nací Tengo el corazón Por más que intentes separarnos Nunca podrás Qué bello es nuestro amor Que inmensa nuestra pasión Qué bello es nuestro amor Que inmensa nuestra pasión Crecita entre las flores Entre lágrimas y blancas Tú chica enamorada Tú mi amor Está morir Qué bello es nuestro amor Que inmensa nuestra pasión Qué bello es nuestro amor Que inmensa nuestra pasión Crecita entre las flores Entre lágrimas y blancas Tú chica enamorada Tú mi amor Está morir Eso Dale con ganas Feliz cumpleaños Nelly Flori 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 Trinidad Cariño de tu hermana Nelly Cariño de todos los hermanos Trinidad Granados Para todos mis paisanos de hornillos Mi tierra Mi tierra linda Mi paraíso Mi paraíso Eso es Vamos Como llora un mayacuchano por una huancayina Martín Chancabelcas Como llora un mayacuchano por una huancayina Martín Que llora un mayacuchano por una huancayina Que llora esa guitarra Vamos Hasta Con ganas 25 25 des 14 20 0 20 20 25 21 20 23 27 22 24 23